para mí es un honor tener al doctor Rafael Rodríguez Salazar como al doctor también es un top en esos temas lo sé porque yo me enteré de acuerdo a este a este libro de los límites constitucionales de la prisión preventiva oficiosa o de la prisión preventiva de acuerdo al magistrado Miguel Ángel Aguilar que hoy pues no está en vida pues falleció pero le agradezco que gracias a él pues tuve la inquietud de conocer y poder indagar investigar al doctor Javier Javed porque no tenía la cuestión como estos aspectos hasta amplios de buscar esos temas de la prisión preventiva y pues sin duda tuve la iniciativa de poder investigar y poder dar con él pues muchas gracias también por la disponibilidad por el tiempo, sé que vamos un poquito demorados pero cuestiones del área digital no se ha llevado a cabo, también agradezco al juez que hoy por razones de trabajo no pude estar aquí que es incluso también titular del centro de estudio de armas especializados en formación jurídica hasta Guerrero, Acapulco aquí en la República Mexicana les agradecemos también a las personas que están al pendiente de esta charla y pues sin duda adelante yo les cedo el uso de la voz al doctor Javier Javed y posteriormente al doctor Rafael Rodríguez Salazar que tendrán alrededor de 30 a 35 minutos para charlar y posteriormente ir como que aislando y haciendo un círculo de preguntas y respuestas les agradecemos mucho bueno muy buena tarde noche a todos los que se encuentran conectados a través de esta plataforma virtual muchas gracias y a los organizadores de esta actividad por invitarme el tema de la prisión preventiva es un tema central en Latinoamérica y una de las grandes preocupaciones que siempre han existido aquí hay que recordar la publicación de Liganud de 1983 el preso sin condena en América Latina que mencionaba que el 65% de los presos en Latinoamérica se encontraban en prisión preventiva de modo que la regla era precisamente el estar bajo prisión preventiva y la excepción era el estar cumpliendo una pena privativa de libertad el porcentaje de presos sin condena en los diversos países latinoamericanos en general si sacábamos un porcentaje total era de un 65% pero variaba de acuerdo con los países por ejemplo en ese entonces Costa Rica era el que tenía un porcentaje muy elevado pero inferior a otros países del 47,4% Paraguay tenía un 94,25% Bolivia un 89,7% El Salvador un 82,27% perdón Sí, El Salvador un 82,27% República Dominicana un 79,88% Uruguay un 76,5% y México tenía un 74,23% o sea un porcentaje superior al promedio general latinoamericano que era un promedio altísimo podemos decir tres de cada cuatro presos en México se encontraban en prisión preventiva esto se ratificó también se mantuvo a través del tiempo en una investigación que se hizo para tratar de promediar la cantidad de presos sin condena en América Latina desde el año 1978 al año 1992 mencionaba sí que estos porcentajes se mantenían y en el caso de México lo que se reflejaba era un 74% o sea un porcentaje similar al de esa investigación de 1981 se mencionaba así que uno de los grandes problemas en la legislación en Latinoamérica no solo era la práctica de la prisión preventiva en la forma en que operaba la inexistencia de alternativas a la prisión preventiva salvo la caución monetaria que era fijada en sumas muy elevadas que no tenía en cuenta la condición de las personas que eran sometidas a la justicia penal pero se mencionaba también problemas en la legislación adicional como el establecimiento de delitos no escarcelables la prisión preventiva obligatoria de acuerdo con el monto de la pena el establecimiento de diversas causales de la prisión preventiva más que problemáticas como el peligro de reiteración delictiva la alarma social todo unido a la larga duración de la prisión preventiva que se unía a quien en Latinoamérica imperaban los códigos de carácter inquisitivo y que llevaban a una duración desmedida de la prisión del proceso y con ello de la prisión preventiva investigaciones y posteriores del ILANUT corroboraron esto mismo como les indicaba bajo a raíz de todo esto y que se mantenía aún a finales de los años ochenta este problema e imperaba en Latinoamérica una legislación propia de un sistema predominantemente inquisitivo se trató de reformar las legislaciones de los diferentes países en que se utilizó como modelo el código procesal penal modelo para Iberoamérica de mil novecientos ochenta y ocho elaborado a partir del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal en el cual tienen una gran participación una gran cantidad de profesores mexicanos dentro de los aspectos de este proyecto de código Procesal Penal para Iberoamérica de mil novecientos ochenta y ocho en que el principal autor era Julio Mayer había tenido también participación Fernando de la Rúa Pellegrini y Bernal Cuellar dentro de los principales aspectos es que se trataba de separar la persona que investigaba de la persona también que dictaba la prisión preventiva encargándole la investigación preparatoria al ministerio público tratando de garantizar desde esa perspectiva el principio acusatorio en relación con la prisión preventiva se establecían también alternativas a la prisión preventiva se establecían límites temporales a la prisión preventiva y fundamentalmente se llegaban a admitir solamente dos causales de prisión preventiva el peligro concreto de fuga y el peligro concreto de obstaculización coincidía también con el proyecto alternativo alemán sobre la prisión preventiva de 1984 este código modelo sirvió de impulso a la reforma procesal penal en Latinoamérica que se dio mucho antes que esa reforma que se dio según conversábamos previamente en México a partir del año 2008 se reformó el código de Guatemala en el 92 en El Salvador en el 96 y en Costa Rica en el 96 en Honduras en el 98 en Panamá en el 2008 y en Nicaragua en el año 2001 para mencionar los países centroamericanos estos países salvo el Nicaragua que varió un tanto en su regulación del proceso penal mantenían una legislación en general muy similar en las líneas digamos político jurídicas del código procesal penal y político criminal podríamos decir también a través de los diferentes institutos y se basaba en el código modelo pero uno de los aspectos que se llegaron a modificar en general fue por ejemplo en que tendieron a establecer más causales de las autorizadas por el código modelo por ejemplo el peligro de reiteración delictiva mientras se daba este proceso de reforma procesal penal en Latinoamérica se dictó la sentencia del caso Suárez Rosero versus Ecuador del 12 de noviembre de 1997 que implica todo un cambio paradigmático porque lo dispuesto en esta resolución ha representado una línea constante en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por ejemplo en todo lo relativo a que la prisión preventiva no debe ser una pena anticipada de carácter excepcional a que solamente serían admisibles las causales de peligro concreto de fuga y peligro concreto de obstaculización como lo señalaba también el código modelo para Iberoamérica y el deber de fundamentar estas causales hay muchísimas resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el mismo sentido por lo que se trata de una jurisprudencia reiterada y con respecto a México en ese sentido podemos mencionar el caso de las mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco versus México sentencia de 28 de noviembre de 2018 en que sostuvo la Corte Interamericana esos mismos criterios que se esbozaron en el caso Suárez Rosero versus Ecuador uno de los aspectos contemplados en el código modelo era precisamente las alternativas a la prisión preventiva es un tema también que ha sido desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por ejemplo en el caso Andrade Salmón versus Bolivia sentencia del primero de diciembre de 2016 pero la Corte Interamericana en muchas otras sentencias por ejemplo el mismo caso Norín Catrimán versus Chile ha señalado ese carácter excepcional de la prisión preventiva y la prioridad de las alternativas a la misma en el año 2017 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos elaboró un informe sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva en las Américas y elaboró también una guía práctica con respecto a esas analizó por ejemplo también los pros y contras del arresto domiciliario y del seguimiento electrónico de gran importancia en esos tiempos de pandemia sin embargo si la Comisión Interamericana ha denunciado la escasa aplicación en Latinoamérica de las alternativas a la prisión preventiva lo mismo que la extensión que siguen teniendo los delitos no escarcelables en diversos países de Latinoamérica por ejemplo los informes con respecto a Honduras han resaltado como gran parte del alto porcentaje de presos en prisión preventiva en Honduras que era el 53,1% en 2017 es atribuido a ese establecimiento de delitos no escarcelables ahora en tiempos de pandemia en 2020 se reformó el código procesal penal de Honduras y se redujeron ese listado inmenso de delitos no escarcelables sin embargo todavía se mantiene una lista amplia de delitos no escarcelables en el código hondureño si nosotros queremos resumir cuáles son las ideas expresadas por la jurisprudencia de la corte interamericana de derechos humanos a través de sus diferentes sentencias podríamos decir lo siguiente la prisión preventiva debe tener un carácter excepcional la prisión preventiva no puede ser una pena anticipada la prisión preventiva es una medida cautelar y no punitiva solamente son admisibles las causales de peligro concreto de fuga y peligro concreto de obstaculización no es admisible que la prisión preventiva persiga la prevención general ni la prevención especial las características personales del autor y la gravedad del delito que se le imputa no son por sí mismos causales suficientes de prisión preventiva la restricción de la libertad en relación con esos peligros de fuga y de obstaculización debe disponerse en los límites estrictamente necesarios toda restricción de la libertad personal debe ser fundamentada los presos preventivos deben ser tratados conforme a su condición y separados de los condenados la presunción la presión la presión de inocencia prohíbe las razas y las detenciones colectivas a pesar de lo dicho por la corte interamericana de derechos humanos los códigos procesales aprobados después incluso de la sentencia del caso Suárez no han sido concordantes con las únicas causales de prisión preventiva admitidas por la corte interamericana de derechos humanos no se ha realizado si este control de convencionalidad exigido entre otras sentencias por la sentencia del caso Almonacid Arellano versus Chile más bien lo que se han dado es una serie de contrarreformas en Latinoamérica como consecuencia de los reclamos del populismo punitivo que han extendido el dictado de la prisión preventiva y han dificultado las alternativas por otro lado si hay una gran presión mediática para el dictado de la prisión preventiva en asuntos que han recibido difusión por la prensa lo mismo que una gran presión política tal y como lo ha denunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en materia de prisión preventiva se producen quebrantos a la independencia judicial debido a la fuerte presión que reciben los jueces a lo que contribuye la apertura de procedimientos disciplinarios cuando no se dispone la prisión preventiva incluso hasta procedimientos penales hemos visto también en Costa Rica o denuncias con respecto a jueces o juezas que no disponen la prisión preventiva en algún caso inmediato en el caso de Costa Rica ocurre con frecuencia que el día siguiente en que un juez no dicta la prisión preventiva en un asunto mediático el órgano disciplinario la inspección judicial llega al juzgado lo usual es que no se llega a sancionar al juez ya que opera como límite la independencia judicial aunque el simple hecho de la visita del órgano disciplinario y la posible iniciación del proceso disciplinario supone una presión para el juez no conozco sin embargo ningún asunto en que el juez haya sido visitado por la inspección judicial por no haber dictado la prisión preventiva en latinoamérica entre 1990 y 2020 ha disminuido el porcentaje de presos sin condena variando de acuerdo con cada país pero sin que se pueda afirmar que se haya bajado a niveles admisibles de presos sin condena siguen existiendo porcentajes muy altos de presos sin condenas en el caso Tibis versus Ecuador en el voto separado Sergio García Ramírez en el voto de 7 de septiembre de 2004 señalaba ese abismo entre teoría y realidad en latinoamérica y decía que seguirían siendo muy elevado el número de presos sin condena y calificaba la reforma procesal que se había emprendido en latinoamérica en gran parte como una reforma de pizarrón que funciona en el salón de clases o en la plataforma Zoom diríamos pero no funciona en la realidad indócil indicó que la reforma procesal debería tener como objetivo la disminución drástica de ese ejército de inculpados es decir presuntos inocentes que pueblan las cárceles latinoamericanas a menudo el número mayor que sus compañeros en cautiverio ya sentenciados el porcentaje de presos sin condena en latinoamérica en 1981 en general tomando la totalidad de los países era de 65% y se señalaba que había disminuido al 36,3% en 2016 sin embargo hay países con presos sin condena con porcentajes todavía alarmantes como Paraguay con un 77,3% en julio de 2019 Honduras con un 53,1% en mayo de 2017 México con un 42,9% en 2021 México a partir de la reforma procesal estableciendo la oralidad aquí nos comentaba que se había emprendido en el 2008 y la reforma preimplementada en el 2016 aunque disminuyó los porcentajes de presos sin condena que tenía en el periodo 78,92 que era del 92% pues se fijaba en 42,9% en 2021 y en las últimas dos décadas el porcentaje de presos sin condena se ha mantenido más o menos estable aún los porcentajes antes de esta reforma era el 41,2% en 2000 41,5% en 2015 y 42,9% en 2021 todo eso hace bueno dudar de muchos de los aspectos digamos en relación con esta práctica luego de la reforma procesal penal en Honduras digo en México perdón en cuanto no ha logrado disminuir la cantidad de presos sin condena y el gran desafío de la justicia penal es precisamente este también por supuesto en ocasiones lo que sucede en Latinoamérica y lo que ha pasado en muchos países es que se han disminuido la cantidad de presos sin condena pero no se ha disminuido la cantidad de presos sin condena por 100,000 habitantes y en realidad la disminución de los presos sin condena en Latinoamérica en general es provocada por el aumento vertiginoso que ha tenido la cantidad de presos por 100,000 habitantes en general en el caso de México hay que decir con respecto a a a esto que México en relación con la cantidad de presos por 100,000 habitantes tenía 69 en 1976 subió a 110 en 1990 a 156 en 2000 alcanzó su pico más alto en 2014 con 212 para llegar a 169 en 2020 es un porcentaje alto aunque por supuesto hay países con con cantidad de muchos no porcentaje con cantidad mucho mayor de presos por 100,000 habitantes que México aunque el porcentaje no es de ninguna manera bajo sin embargo la cantidad de presos en prisión preventiva por 100,000 habitantes hay que decir que ha aumentado era de 64 en el 2000 alcanzó su pico más alto en el 2015 a 85 y en el 2020 era de 73 vemos así que por ejemplo en el 2000 era de 64 mientras que en el 2020 73 presos por 100,000 habitantes en el caso mexicano el aumento ya lo había mencionado con respecto a eso en Latinoamérica no quiero abrumarlos con las estadísticas latinoamericanas en relación con el aumento vertiginoso de presos por 100,000 habitantes que ha ocurrido en los diversos países latinoamericanos en estos últimos años pero que como les decía en realidad han matizado por ejemplo para decirles nada más el ejemplo de El Salvador de 132 presos por 100,000 habitantes en el 2000 llega a 590 presos por 100,000 habitantes en el 2019 Costa Rica de 193 presos en el 2000 llega a 374 en el 2000 en el caso mexicano vemos que se mantiene la cantidad en los últimos años de presos por 100,000 habitantes pero se mantiene también los porcentajes de presos por 100,000 habitantes en el caso de el caso mexicano esto es un aspecto también importante bueno que les mencionaba en relación con la reforma procesal penal latinoamericana en donde bueno hay que señalar ha habido también grandes problemas a nivel latinoamericano de hacinamiento carcelario en los diferentes países bueno hay que decir sí que el prison vi señala una pequeña ocupación mayor de la de la capacidad en el caso mexicano así que digamos sería un pequeño nivel de hacinamiento carcelario a diferencia de otros países latinoamericanos por ejemplo el caso de Haití con 454 por ciento de ocupación en 2015 si Perú es 240 El Salvador es 215 para señalar algunos aspectos al final de cuentas como conclusiones podemos decir lo siguiente sigue existiendo un grave problema de prisión preventiva en Latinoamérica con altas cantidades de presos sin condena y con un crecimiento del número de presos por cien mil habitantes el caso mexicano sigue siendo un porcentaje totalmente inaceptable de presos sin condena altísimo de más del cuarenta por ciento de presos sin condena lo que es reflejable que hasta el momento esa reforma procesal no ha dado los frutos que se podían esperar de ella y que está por encima de los porcentajes latinoamericanos de presos sin condena y vemos también cómo se mantienen niveles muy elevados de presos sin condena por cien mil habitantes incluso con algún ligero aumento existen grandes problemas en relación con la prisión preventiva en Latinoamérica por el hacinamiento carcelario en la mayoría de los países latinoamericanos y por supuesto la gran importancia que deben tener las alternativas a la prisión preventiva partiendo siempre de que la prisión preventiva debe ser la última raza y cuando razonablemente pueda disminuirse la prisión preventiva a través de una alternativa debe ser preferible esta misma creo que son aspectos fundamentales sigue lo que se revela es al final de cuentas graves problemas que sigue existiendo en Latinoamérica con respecto a los dos principios fundamentales que limitan la prisión preventiva como son el principio de presunción de inocencia y el principio de proporcionalidad ambos reconocidos por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hasta ahí digamos mi exposición a las preguntas o a las intervenciones o a los comentarios bien muchas gracias maestro doctor Rafael Rodríguez tiene el uso de la voz muchas gracias buenas noches agradecer al centro de estudios jurídicos Hermes la invitación que se nos ha hecho para participar aquí junto al doctor Javier en un tema tan relevante como lo es la prisión preventiva don Javier ciertamente nos ha puesto una perspectiva real de lo que es la situación de la prisión preventiva a nivel de Latinoamérica con estudios que ha hecho el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas y Prevención para el Delito el ILANUT que tiene sus oficinas centrales acá en Costa Rica es conocido de todos los operadores jurídicos que la prisión preventiva efectivamente como lo dice don Javier se ha convertido en un problema porque se ha convertido en muchas ocasiones en una prisión de carácter mediático por la situación que se genera con respecto a la inseguridad ciudadana que se da a través de los diferentes países en el proceso de comunicación que da la prensa y que dan los medios informativos sobre diferentes hechos que se dan a través de la prensa nacional el doctor Jesús Martínez Garnelo gran jurista mexicano en su libro la presunción de inocencia la teoría de la presunción de inocencia nos establece una definición abocada a lo que establece la normativa mexicana y que es aplicable inclusive a la normativa en Costa Rica don Jesús Martínez nos dice que la prisión preventiva consiste en una medida cautelar de carácter personal que se resuelve en la privación de la libertad de un sujeto imputado y que se adopta en el seno de un proceso penal por la autoridad judicial a los efectos de garantizar fines adecuados a la constitución y previstos por la ley en el caso de México la reforma constitucional del 2008 da vigencia tanto a la libertad cautelar con condiciones como la prisión preventiva con base en lo estipulado en la primera parte del segundo párrafo del artículo 19 constitucional que sabemos y que dice que el ministerio público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio el desarrollo de la investigación la protección de la víctima de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso ciertamente en la constitución política mexicana en este artículo se recoge precisamente esta posibilidad de que las autoridades judiciales ante los presupuestos que establece la norma procesal puedan efectivamente aplicar la prisión preventiva cuando así se considere prudente y necesario en Costa Rica como derecho comparado es el artículo 39 constitucional el que establece la presunción de inocencia y a través de este artículo con base en lo que establece el artículo 235 de nuestro código procesal penal se establece la posibilidad que tiene el ministerio público efectivamente de solicitar cuando consideren necesario al juez la prisión preventiva solicitud que deberá formularse luego de realizar las diligencias indispensables y en todo caso dentro de las 24 horas contadas a partir de la detención del imputado tomando como base el que la prisión preventiva como medida cautelar está permitida por la constitución política de los estados unidos mexicanos en su artículo 18 y de que su validez aunque cuestionada por la doctrina la admite la convención americana sobre derechos humanos en su artículo 7.5 y el pacto internacional de derechos civiles y políticos en su artículo 9.3 únicamente para asegurar la presencia del acusado en el proceso como bien lo indicó don Javier en este caso la corte interamericana de derechos humanos el derecho convencional y el derecho internacional ha establecido esa procedencia en relación a únicamente con dos presupuestos que fueron debidamente establecidos y en su caso dice la norma que para la ejecución del fallo en el código procesal penal que se analiza en el caso de México dicha figura se encuentra prevista como medida de coerción personal en la fracción 11 del artículo 169 ubicado en el capítulo 2 sección 2 del título 6 de medidas de coerción cuando el delito de que se trata esté sancionado con pena privativa de libertad y sólo a solicitud del ministerio público o fiscal en estos términos ahondando en lo que dice la doctrina mexicana esta prisión provisional configura la medida en cuatro supuestos que tenemos que tomar en cuenta primero se resuelve una privación de libertad que se cumple en un establecimiento penitenciario pero sujeta a un régimen distinto al aplicable a los penados o sea en este caso estamos hablando de personas indiciadas que son sujetas de su privación de libertad para los fines procesales o bien para prever la posible ejecución de la condena en el caso de que ya se tenga una condena y que con base en esta condena también se establezca esta prisión preventiva es una medida de carácter jurisdiccional no pudiendo en caso alguno ser decretada ni por particulares ni por la autoridad gubernativa es una situación meramente jurisdiccional tiene un carácter provisional esto quiere decir que está sujeta a unos plazos máximos de modo que jamás puede extenderse más allá de estos plazos que establece la normativa sea la normativa en el caso del derecho mexicano o sea la normativa en el caso del derecho costarricense más o menos estamos aplicados en un sistema acusatorio que tiene características muy particulares y muy parecidas en el derecho latinoamericano y además de eso tiene como concretos fines no siempre estrictamente cautelares pero que han sido estimados adecuados a la constitución en tanto se consideran asegurativos del proceso o de cualquier finalidad legítimamente protegida en Costa Rica para entrar en un poquito de análisis comparado y que ustedes a nivel mexicano pueden valorar se dice que la prisión preventiva de acuerdo a lo que establece nuestro artículo 243 solo puede decretarse por la resolución debidamente fundamentada en la cual se expresen cada uno de los presupuestos que lo motivan y se tienen que dar las indicaciones de las razones por las cuales el tribunal estima que los presupuestos que motivan la medida concurren en el caso concreto Roxin nos dice que la prisión preventiva como medida cautelar admisible en cualquier fase del proceso penal está referida a la injerencia estatal más grave en la libertad ambulatoria de una persona por lo que se trata de un instituto por medio del cual se asegura el procedimiento y eventualmente la administración de justicia penal de manera eficiente tiene como objetivos la prisión preventiva primeramente asegurar del imputado asegurar la presencia del imputado en el procedimiento penal pretende garantizar una investigación de los hechos en debida forma por los órganos de la persecución penal y como lo indicaba pretende asegurar la ejecución de la pena cuando ya existe una sentencia que ha sido emitida y que trae como consecuencia de manera que cautelar la posibilidad de establecer esta prisión preventiva hay presupuestos básicos que tenemos que considerar y que son parte de este derecho comparado a nivel de latinoamérica y que estos presupuestos establecen primero un juicio de probabilidad consistente en atribuir razonadamente un hecho punible a una persona determinada que es lo que en doctrina se conoce como el fomus boni iuris y la existencia de una situación de riesgo o peligro que el inculpado se sustraiga del proceso o a la ejecución de la condena que es lo que conocemos doctrinalmente como el periculum inmora en este caso los requisitos materiales necesarios para dictar la prisión preventiva son tres de acuerdo a nuestra legislación primero la existencia de elementos suficientes de convicción para estimar que el imputado es con probabilidad autor o partícipe de un hecho punible segundo la existencia de una causal de prisión preventiva establecida en la normativa al igual que se establece en el código mexicano y este como tercero un respeto al principio de proporcionalidad estableciéndose de que nunca la prisión preventiva puede ir más allá de la posible pena imponerse a una persona por la cual se está investigando un delito y teniéndose en cuenta también que cuando el hecho que se investiga establece alguna pena que presente la posibilidad de tener un beneficio que no conlleve la prisión del imputado pues que razonablemente la prisión preventiva en este caso no se tiene que dar como bien lo indicó don Francisco en este caso en particular la prisión preventiva va a proceder cuando se establezca de acuerdo a lo que establece nuestra normativa un peligro de fuga este que se tenga que establecer ciertamente de que en la prisión se va a imponer porque hay un peligro o la posibilidad de un peligro de fuga que radica en algunos presupuestos que establece la norma porque la persona investigada no tiene arraigo en el país porque la pena podría que podría llegar a imponerse en el caso es una alta pena por la magnitud del daño causado y por el este comportamiento que tiene el imputado durante el procedimiento o en otro proceso anterior nos hablaba también don Javier este de el peligro de obstaculización que está establecido en nuestra normativa cuando hay una grave sospecha de que el imputado va a destruir modificar ocultar o falsificar elementos de prueba va a influir para que con imputados testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente a inducir a otros a realizar tales comportamientos y en este caso como hemos venido indicando el motivo sólo podrá fundar la prisión preventiva hasta la conclusión del debate en el caso de que se esté hablando de un peligro de obstaculización porque llevado a cabo el debate pues ya este peligro procesal desaparece tenemos que decir bueno si tenemos peligros procesales como el peligro de fuga y el peligro de obstaculización se supone que tienen que darse algunos paliativos para evitar que se tenga que imponer una prisión preventiva porque como se ha indicado a nivel doctrinal a nivel jurisprudencial y a nivel de las diferentes resoluciones que se han emitido a través de la corte interamericana de derechos humanos y de los órganos que velan por este tipo de situaciones y que son contrarias precisamente a que se prive de libertad a una persona si no existen las condiciones que se requieren para ello se tiene que hacer una valoración de si existe efectivamente la posibilidad de que se disminuyan los peligros y que se dé un paliamiento para evitar que a la persona se tenga que privar de su libertad cuando efectivamente existen algunas condiciones diferentes que permiten que estas personas puedan efectivamente cumplir con el fin que conlleva que es garantizar al final de cuentas que el proceso judicial se dé y que no tengan que hacerlo estando privados de libertad teniendo una serie de consecuencias con ello y máxime de que hoy día el hacinamiento carcelario es podríamos decir como lo dijo la corte interamericana de derechos humanos un cumplimiento irregular de una ejecución de pena o de una sanción previa que se da en razón de privarse de libertad a una persona en un lugar en donde no se cumplen los requerimientos necesarios para que esta persona única específicamente cumpla con ese fin de la privación de libertad que es única específicamente la restricción de tránsito garantizándose en él todos los demás derechos que la constitución de cada país le garantiza en este caso nosotros podemos decir que para disminuir el peligro procesal de fuga se puede interponer como en Costa Rica es permitido el arresto domiciliar con monitoreo electrónico la obligación de presentarse a la persona firmar periódicamente ante el tribunal o a la autoridad que se designe la prohibición de salir del país de la localidad en la cual reside o el ámbito territorial que fije el tribunal y la prestación de una caución adecuada si existen las posibilidades de que con estas situaciones se pueda sustraer aquella posibilidad de que la persona imputada o el privado de libertad no se sustraiga del proceso pues este peligro procesal de fuga lo podemos paladear con cualquiera de estas condiciones que hemos conversado y el peligro de obstaculización en este caso en particular también se puede paladear con el arresto domiciliar con la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de visitar ciertos lugares con la prohibición de convivir o comunicarse con personas determinadas siempre que no se afecte el derecho de defensa y tratándose de agresiones a mujeres o niños o de delitos sexuales cuando la víctima conviva con el imputado la orden de que este haga abandono inmediato del domicilio estos son medios por los cuales se puede paladear este tipo de peligros procesales y el peligro de reiteración delictiva que es un peligro procesal que se trae dentro de la normativa costarricense y que no debería de estar inmerso de acuerdo a lo que se ha venido dictando por los órganos internacionales nosotros lo podemos paladear igualmente con el arresto domiciliar con la obligación de someter al ciudadano a vigilancia de una manera de una persona o una institución determinada en la que informará periódicamente al tribunal la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o visitar ciertos lugares la prohibición de convivir o comunicarse con personas determinadas tratándose de agresiones a mujeres o niños de igual manera si el imputado reside en su casa pues indicándose de que haga abandono inmediato de su domicilio la suspensión y el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito de carácter funcional como ha sucedido recientemente en Costa Rica con una situación en que se han visto inmersos algunas autoridades públicas de gobiernos locales que se les ha suspendido el ejercicio de su cargo pensando en que se pueda dar precisamente este peligro de reiteración delictiva y la imposición preventiva de que se abstenga de realizar la conducta o la actividad por las cuales esta persona podría ser inhabilitado hace unos días escribía y publicaba un artículo con un colega peruano que titulamos el principio de imputación necesaria y el juicio de peligrosismo procesal en la prisión preventiva y don Francisco este articulito que nosotros publicitamos lo hicimos bajo el contexto de que no encontrábamos en la legislación peruana y en la legislación costarricense referencias doctrinales al respecto de la importancia del principio de imputación para efectos de establecer el peligrosismo procesal que se genera en la prisión preventiva bajo el contexto de que de acuerdo a lo que establece nuestra constitución al imputado cuando se le pone en conocimiento del proceso se le tiene que indicar cuáles son los hechos que se están investigando cuál es la prueba que se tiene para ello y cuáles son las razones por las cuales el ministerio público va a pedir una medida y todavía más allá cuando esta medida es la medida de prisión preventiva bajo el supuesto de que sean los peligros procesales que la norma establece y en muchas ocasiones se da una imputación que no es la correcta usted tiene conocimiento que las fiscalías en nuestro país normalmente al imputado se le pone en conocimiento se le detiene se le lleva a la fiscalía y quien imputa o quien intima no es normalmente el fiscal sino que es un escribiente que está en este caso tomando una serie de datos y que en muchas ocasiones no le indica en esta en esta audiencia de imputación cuáles son los cargos y cuál es la prueba que se tiene y a nosotros en la defensa consideramos que se nos considera la indefensión porque es cierto que el ministerio público cuando detiene es cuando ya ha realizado una investigación y tiene el conocimiento pleno de toda la prueba que en su momento procesal va a tener para los efectos de la petición de una medida cautelar y cuando es una medida cautelar de prisión preventiva pues la defensa única específicamente llega se impone de ese conocimiento de un expediente dentro de las 24 horas que el ministerio público tiene para poner a esta persona privada de libertad ante el juez y en muchas ocasiones pues tenemos muy poco tiempo para conocer cuál es todo el acervo probatorio que se tiene cuáles son esos presupuestos que el ministerio público está imputando y cuál es la prueba que se tiene para establecer ese grado de probabilidad necesario que se requiere para ir a peticionar la prisión preventiva entonces cuando hablamos de este principio de imputación necesaria estamos diciendo de que efectivamente se tiene que tener claridad de acuerdo a lo que establece nuestra constitución de que el imputado conozca de manera cierta clara precisa cuáles son esos hechos que se están imputando para el momento en que se va a generar una medida cautelar podamos nosotros efectivamente garantizar este derecho de defensa de manera debida esto es una breve reseña de lo que en Costa Rica nosotros hemos venido manejando dentro de los presupuestos de prisión preventiva don Javier ha sido muy claro en lo que la normativa este de carácter internacional los tratados de derechos internacionales la corte interamericana de derechos humanos y las diferentes resoluciones que se han dado han venido a restringir efectivamente que la prisión preventiva solamente tiene que aplicarse como última de las razones necesarias para asegurar precisamente el proceso pero no como un fin procesal porque muchas veces confundimos de que se tiene que imponer una medida única y específicamente para poder dar término al proceso cuando efectivamente eso no es lo que se requiere y que se tiene que valorar de que se dan presupuestos que hacen presumir de que la persona estando en libertad va a impedir efectivamente que se lleve a cabo el proceso para concluir a como lo indicó don Javier las medidas cautelares en el proceso penal atienden a los fines procesales de la investigación del hecho y a la posibilidad de la eficacia de la sentencia ellas se basan en la proporcionalidad siendo que la prisión preventiva aparte de apagarse a ese principio implica una decepción a otro que es el principio de inocencia el juez de garantías en Costa Rica y en México que tenemos un sistema acusatorio que se nos parece debe velar por fundamental la imposición de la prisión preventiva con base en los presupuestos procesales establecidos en la normativa sin embargo dadas las objeciones presentadas a la reiteración delictiva deberá ser aún más cuidadoso enfatizando en los peligros procesales de fuga y obstaculización de la justicia en los estados democráticos la prisión preventiva es la última ratio de manera que su uso debe ser excepcional y acorde con los principios del debido proceso de ahí la necesidad que el juzgador al momento de imponerla deba sopesar su función procesal en relación con otras funciones extra procesales como la inseguridad ciudadana la presión social y de los medios de comunicación evitando imponer la prisión preventiva como una prisión de carácter mediática en donde se dicta lo que he venido indicando a través de mis redes sociales y de mis comunicaciones una sentencia mediática que para nuestros efectos no tiene un recurso no tiene una fase recursiva porque a la persona se le detiene se le impone una prisión y se acredita esa responsabilidad sin saber lo que el futuro del proceso va a traer atendiendo a los rasgos acusatorios que caracterizan el modelo procesal costarricense no se acepta la idea de que el juez prorrogue sin previa solicitud del ente acusador en la prisión preventiva del acusado en las etapas previas a la apertura a juicio los operadores del derecho deben conocer en detalle las disposiciones aplicables en lo que respecta a medidas cautelares en procedimientos que revisten características especiales tales como delincuencia organizada tramitación compleja y flagrancia procurando siempre acatar las recomendaciones internacionales con respecto al plazo máximo de duración de los dos tercios del mínimo de la pena del delito investigado en el caso concreto esas son mis apreciaciones en relación con el tema esperando que de manera sucinta hayan tenido una idea más o menos de lo que nuestro país Costa Rica aplicamos nosotros directamente quedo a la espera de algún comentario de don Javier si podemos hacer algún conversatorio y si hay alguna pregunta de las personas participantes poder estar atentos a ellos muchas gracias por prestar atención y muchas gracias Shell por la invitación a mí me gustaría hacer un comentario o comentar algo unos cinco minutos si me lo permiten con respecto al tema de la prisión preventiva y la presunción de inocencia que mencionó Rafael es un tema por supuesto muy problemático hay autores que más bien dicen son totalmente incompatibles la prisión preventiva debería ser abolida no debería existir acordémonos del libro de Ferragioli en Latinoamérica son ideas a veces que reciben una gran atención si por ejemplo hay varios libros en Argentina si alguno de Vitale y alguno también compilado pero Vitale en editores del puerto que habla de la abolición de la prisión preventiva pero lo primero que tendríamos que hablar es más bien ver cómo disminuimos los porcentajes de la prisión preventiva y es claro que estas propuestas son de carácter utópico que el mismo Ferragioli no la puede llevar ni siquiera coherentemente hasta sus últimas consecuencias es un tema siempre que ha rondado en las discusiones el positivismo criminológico más bien pretendía la abolición podríamos decir que imperara la prisión preventiva sobre la presunción de inocencia que consideraba un principio absurdo pero al final de cuentas en relación con estos dos principios hay que decir que en la misma declaración de derechos del hombre y de ciudad en 1789 el mismo artículo que se mencionaba la presunción de inocencia se mencionaba la posibilidad de privar de libertad a la persona no era la gran preocupación en la época sobre todo la presunción de inocencia era utilizada para digamos en cuanto a los argumentos con respecto a la abolición de la tortura porque en ese entonces pues la pena privativa de libertad no era la pena que imperaba sino la pena de muerte en digamos durante la época anterior al siglo 19 si la pena privativa de libertad se generaliza en el siglo 19 y ahí es donde llegan todas esas discusiones sobre la sobre digamos la compatibilidad de la pena privativa de la prisión preventiva con la presunción de inocencia comparándola con la prisión comparando la prisión preventiva y sus efectos con la pena privativa de libertad si ustedes ven bueno Rafael mencionaba así la posibilidad de de la privación de libertad en el propio la propia constitución mexicana así la convención americana de derechos humanos menciona así la posibilidad de menciona por un lado la presunción de inocencia pero también menciona la posibilidad de privar de libertad imputada durante el proceso es decir por ejemplo que cuando se le priva libertad no debe superar un plazo de lo razonable que es uno de los aspectos que también ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la corte interamericana y también cuando dice que los presos preventivos deben ser separados de los condenados que es lo que se ha tratado usualmente bueno cómo podemos distinguir si la prisión preventiva de la pena privativa de libertad no la podemos la decisión no se puede hacer desde el punto de vista de lo que implica desde el punto de vista práctico una y la otra si no se ha tratado de ver a través de los fines eso es lo que ha tratado de hacer la jurisprudencia de la corte interamericana de hecho la pena privativa la prisión preventiva no puede ser una pena anticipada bueno entonces no puede perseguir los fines de la pena privativa de libertad o de la pena en general no puede perseguir la prevención general ni la prevención especial y en otros aspectos no debe tener como lo decía Rafael un carácter cautelar y ahí es donde se afirma un fin relacionado con el proceso como el garantizar el juzgamiento del imputado digamos ante el peligro de fuga y también el peligro de obstaculización también relacionado con la investigación de la verdad son aspectos que se han desarrollado sí por la jurisprudencia de la corte interamericana de derechos humanos y a pesar de la crítica que se ha sostenido por una sector y por algún sector digamos de la doctrina latinoamericana como lo indicaba al final de cuentas dos principios son los que los que ejercen una gran influencia con respecto a la prisión preventiva en primer lugar bueno mencionar Rafael mencionaba tres requisitos materiales de la prisión preventiva probabilidad de la responsabilidad penal de la imputada una causal de prisión preventiva y el respeto a la proporcionalidad la probabilidad no está contemplada expresamente en la convención americana de derechos humanos aunque lo ha mencionado la jurisprudencia de la corte interamericana y usualmente la doctrina lo trata a través de la convención americana en cuanto a la referencia de la privación de libertad arbitraria la probabilidad es lo que sirvió a algunos a tratar de cuestionar si el tema de la justificación de la prisión de la presunción de inocencia como Garofalo que dice cómo se le va a presumir la inocencia con respecto a alguien que se dice que es probablemente culpable la probabilidad está asociada con el principio de proporcionalidad Rafael no mencionaba por ejemplo que no se debía privar de libertad al imputado cuando se pudiera esperar que no se le fuera ordenar por ejemplo una pena privativa de libertad como consecuencia del principio de proporcionalidad pero es que no se puede ordenar si no se puede ordenar cuando no se puede esperar una pena privativa de libertad no se puede ordenar tampoco cuando ni siquiera se puede esperar que se vaya a dictar una condena condenatoria con un juicio de probabilidad por eso es que es consecuencia del principio de proporcionalidad la prisión preventiva ha dicho la presunción de inocencia de hecho la corte interamericana se mantiene invariable hasta sentencia firme no es relativizada a través de esta probabilidad y otros requisitos si las alternativas tienen que ver con el principio de proporcionalidad con respecto al por ejemplo el carácter excepcional si los tres principios de la proporcionalidad han sido desarrollados por la jurisprudencia de la corte interamericana de derechos humanos idoneidad necesidad y proporcionalidad en sentido estricto veíamos por ejemplo mencionaba así la exigencia de una pena privativa de libertad contemplada para el delito Rafael lo mencionaba también con respecto a lo que se establece la mayoría de los códigos latinoamericanos en donde dice la prisión preventiva no puede superar el máximo de la pena efectiva que se pudiera ordenar en el caso de una sentencia condenatoria yo diría que tiene que ser algo más que eso que se contempla usualmente digamos lo que no ha llegado todavía en forma suficiente la corte interamericana la comisión interamericana de derechos humanos en el informe treinta y cinco cero siete decía que la prisión preventiva no debía superar dos tercios de la pena mínima y es que la prisión preventiva en realidad no es que no pueda superar lo que digamos lo que puede implicar una pena privativa sino que tiene que implicar mucho menos que la pena privativa de libertad incluso esos dos tercios de la pena mínima creo que es un un parámetro insuficiente sino que tendría que ser también todo el tema de que por eso bueno se ha entendido también establecer plazos máximos de prisión preventiva tratando de concretizar esa referencia al plazo razonable pero que usualmente no son respetados en nuestros países esos plazos y por supuesto el que la prisión preventiva no pueda superar el plazo razonable y cuando hablamos del plazo razonable de la prisión preventiva es incluso un plazo digamos la corte la convención habla plazo razonable de duración de la prisión preventiva es claro que el plazo razonable de duración de la prisión preventiva es mucho menor que el plazo razonable de duración del proceso eso con algunos comentarios a lo que había indicado Rafael muy bien compañeros si alguno tiene alguna duda algún comentario para nuestros ponentes pueden levantar su manita virtual para que le demos el uso de la voz y puedan hacer su participación adelante compañeros recuerden que pueden usar su manita virtual o hacernos llegar su duda o su comentario en el chat pero sin duda alguna esperamos que pudieran levantar su manita virtual para poder hacerlo directamente con los ponentes mientras tanto nada más quisiera decir para llenar este espacio en blanco mientras alguien se atreve a levantar la mano en realidad pues ojalá que la levante para que nos aporte y podamos seguir discutiendo uno de los aspectos primero bueno hablamos peligro concreto y peligro concreto de fuga o de obstaculización el que debe ser fundamentado y ahí por supuesto implica un juicio valorativo un juicio valorativo que debe ser realizado de una manera restrictiva puede dar lugar muchas veces a una interpretación amplia o una interpretación más restrictiva por eso es que los diferentes países latinoamericanos tienen también diferentes niveles de presos a pesar de contener legislaciones muy similares también el tema de la probabilidad de la prisión preventiva yo creo que en latinoamérica y en relación con ese juicio mediático que llamaba que hablaba Rafael uno de los grandes problemas es también que la prisión preventiva muchas veces es dictada con suma facilidad por parte de los presos y por parte de los jueces en que no toma en cuenta las graves consecuencias que implica incluso un un solo día en privado de de libertad que muchas veces pues prefieren bueno algunos lo vimos en Costa Rica que lo revoque el tribunal o que lo revoque la sala constitucional pero no quieren tomar ese riesgo pero precisamente su labor es cumplir como corresponde como jueces y resolver adecuadamente pero por supuesto una de las grandes dificultades es la valoración y se han señalado una serie de aspectos usualmente nuestros códigos señalan usualmente algunos parámetros en relación por el peligro de de fuga con respecto a los peligros de obstaculización pues se mencionan en ocasiones sí algunos supuestos de peligro de obstaculización sí en ese en ese informe treinta y cinco cero siete la comisión interamericana también hacía referencia a algunos parámetros ok no sé si alguien ya levantó la mano eh maestro Shell eh licenciado licenciada Angiolet eh tiene manita levantada adelante buenas tardes bueno buenas noches este en este tema de las eh bueno que estamos mencionando hay una parte este bueno por ahí he visto ciertas publicaciones del licenciado Rafael muy interesantes en Facebook y demás pero este a nivel de nuestros códigos al menos en Costa Rica se habla la posibilidad de que el tribunal pueda ordenar este la incomunicación del imputado que lo podía hacer hasta por este diez días consecutivos este respecto a ese tema que tanto estamos limitando pues los derechos del imputado con la comunicación si este logro comprender que lo que tratamos aquí es de que no este surjan algunos inconvenientes o que ciertas comunicaciones que vayan a entorpecer el procedimiento pero tenemos que tomar en cuenta también los derechos que tiene cada una de las personas imputadas si uno uno digamos el plazo de diez días en el caso costarricense proviene de la constitución política pero es un plazo muy largo mucho más que el que contemplaba el código procesal penal modelo para Iberoamérica que bueno la corte interamericana se ha referido en algunos votos y al tema de la incomunicación y es claro que entre otros aspectos si esta incomunicación no debe permitir digamos el obstaculizar la comunicación con el abogado defensor de acuerdo con mi criterio uno de los problemas que ha señalado la doctrina muchas veces es que estas incomunicaciones cuando se ejecutan más bien pueden ser la ocasión para la práctica de la tortura vemos por ejemplo en muchos países a raíz del 11 de septiembre de 2001 más bien se ampliaron ya no hablemos de incomunicación se amplió el plazo de presentación del imputado ante juez y se ampliaron desmedidamente a veces hasta 15 días y por supuesto que en esa durante ese plazo el imputado se encuentra en un gran estado de sumisión acuérdemos si la película en el nombre del padre es un plazo ahora no me acuerdo cuánto es lo que se establecía en el código modelo creo que era tres días lo que se establecía en el código modelo para Iberoamérica en Costa Rica creo que se mantuvo ese plazo de diez días como consecuencia de la referencia que estaba en la constitución política una constitución política que hay que decir que ha convivido con códigos de carácter totalmente inquisitivo predominantemente inquisitivo como el código de mil novecientos diez y que se prestó también en su momento como se reflejó en algunos casos para la práctica de la tortura bueno también en estado de indefensión en que se encontraba el imputado y se mantuvo después en ese código mixto del setenta y tres bueno y aún en este código yo diría mixto con cierta tendencia acusatoria de mil novecientos noventa y seis costarricenses pero sí uno de los institutos que ha sido cuestionado y también ha habido diversos votos de la corte interamericana que han hecho referencias y a la a la incomunicación del imputado y en particular sí a ciertos vejámenes que han ocurrido durante su incomunicación pero yo diría sí que una interpretación también debería llevar y es la que se hace creo que es la interpretación correcta que ha llevado a decir que esta incomunicación del imputado no debe impedir la comunicación con el abogado defensor como un aspecto importante entre otras entre otras sentencias y la corte interamericana se ha enfatizado ese carácter excepcional en el caso Bamaka Velázquez en la sentencia del 25 de noviembre de 2000 hizo referencia a eso en realidad peligro la incomunicación está asociada con el peligro de obstaculización como causal de prisión preventiva ese es digamos el sentido la corte interamericana ha enfatizado ese carácter excepcional en diferentes votos no solo en ese en el caso de Chaparro Álvarez también ahora estaba viendo el código modelo para Iberoamérica lo que decía era que no podía superar las 48 horas era lo que mencionaba el código para Iberoamérica un plazo mucho más corto que ese plazo de 10 días que es totalmente excesivo establecido en el código costarricense don Javier aquí es importante también que se tenga conocimiento bueno en Costa Rica son muy pocos los casos y yo particularmente muy pocos conozco en donde se haya tenido que aplicar una incomunicación a un investigado por un hecho de estos pero nuestro código procesal penal tal cual usted lo indica establece el derecho que tiene el imputado de tener comunicación con su abogado defensor en cualquier etapa del proceso y ciertamente una incomunicación sin la comunicación con el defensor genera una violación al derecho de defensa que la misma constitución está estableciendo importante que el ministerio público que el ente ministerial o el ente que investiga sepa que tiene que investigar para detener y no detener para investigar ¿por qué? porque si se detiene para investigar pues eso es lo que va a traer consigo la posibilidad de que se apliquen algunas medidas de carácter arbitrario en todo lo que es el proceso de investigación que se está realizando entonces en este caso en particular soy del criterio suyo de que efectivamente no se puede generalizar una incomunicación violentando el derecho de defensa a el detenido adelante maestro alguien que quisiera preguntar que pudiera levantar la manita creo que esas serían todas las preguntas doctores pues doctores me resta agradecerles agradecerles su disponibilidad porque le pasamos el tiempo de una hora hora y media es una cuestión una charla súper importante su amplio conocimiento a mí me gustaría generar un cuestionamiento al doctor Rafael que tocó un tema yo creo que importante aquí en México porque todo lo que llega de noticias mediático todo aún así es culpable como dicen es culpable o no lo 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 meten al centro carcelario y pues ya no saben ya no saben qué hacer no y se justifican en que una prisión preventiva de carácter justificado y con eso como medida cautelar cómo controvertir desde su experiencia esta cuestión mediática cómo qué poder hacer nosotros como defensa controvertir lo mediático lo que sale en las noticias desde su experiencia doctor a mí se me ha cuestionado a veces se me se me critica en Costa Rica porque he ejercido una defensa mediática yo soy partidario de que si el ministerio público tiene la posibilidad de salir a a las redes de comunicación a a la a la prensa escrita a la prensa televisiva a la prensa radial indicando cuáles son las razones por las que se está deteniendo a X persona y se da solamente la información que el ministerio público quiere dar o que las autoridades policiales quieren dar pues nosotros creemos como defensores que también tenemos la oportunidad de salir a los medios de comunicación a dar una versión diferente bueno ¿esto por qué? bueno primeramente porque nuestra constitución política prevé el principio presunción de inocencia y una de las características de la presunción de inocencia es precisamente de que a la persona detenida o la persona privada de libertad se le tiene que dar un trato como inocente durante toda la etapa del proceso y don Javier nos decía bueno de que hasta que exista una sentencia firme que efectivamente demuestre que esa presunción de inocencia ha sido derribada inclusive yo soy partidario de que tiene que ir más allá de esa sentencia firme porque los órganos internacionales tienen la posibilidad de revertir una sentencia que se ha dictado violentando los derechos humanos de las personas y violentando el debido proceso e inclusive puede imponer sanciones a los países que aplican sanciones violentando estos derechos entonces si nosotros ejercemos una defensa activa hay una defensa que también se haga mediática para que se conozcan las dos caras de la moneda no solo lo que el ministerio público considera que hay sino también lo que la defensa considera que no existe o que el ministerio público está planteando de manera errónea ante la prensa entonces esas dos versiones son importantes para ayudar a que la sentencia mediática que dije no tiene ningún recurso de apelación efectivamente se paladie con la posibilidad de que se conozca cuál es la versión por parte de la defensa es importante la gran discusión sobre los juicios paralelos verdad y los problemas con la independencia judicial el principio de imparcialidad y la y la misma presunción de de inocencias y juicios paralelos que se tiende por parte de los medios de comunicación sí y y que hay toda una seria discusión con respecto al rol de los medios de comunicación y el conflicto sí entre principios como el derecho a informar la libertad de prensa en conflicto con los otros principios y por supuesto es todo un problema este de los juicios mediáticos y paralelos yo sí creo que al final de cuentas es una cuestión del caso concreto pero yo creo que en general el abogado defensor de acuerdo con mi criterio tiene la de perder un juicio mediático porque habla un momento y le va a contestar un montón de cosas verdad y más bien no va a lograr su su objetivo más bien lo van a los mismos periodistas lo van a reputar y es claro que va a recibir mucho más atención el órgano acusador bueno y los diferentes las mismas versiones las mismas investigaciones que realizan los medios de comunicación van a recibir mucho más atención en relación con eso por eso bueno hay discusiones a veces y los bufetes deberían tener contratar también expertos en temas de comunicación pero sí yo creo que en definitiva sí las de perder en un juicio mediático si se quiere llevar a la prensa siempre las va a tener las defensas y que también sí es importante a veces en relación con todos estos cuestionamientos pero lo importante es tener en cuenta que el juicio hay que ganarlo en el juicio no ante la opinión pública denunciar eventualmente estas situaciones que se dan bueno vemos muchas fugas de información que ocurren por ejemplo la corte interamericana ha dicho que en relación con las intervenciones telefónicas y la publicación por la prensa del texto de las intervenciones telefónicas que hay una obligación estatal de investigar a los responsables nosotros en relación con eso que nos menciona Rafael hoy día tenemos casi a diario transcripciones de intervenciones telefónicas que tienen un carácter totalmente excepcional que requieren una orden judicial y que están relacionadas con el tema de la privacidad y vemos incluso que se transcribe muchas veces de manera textual a través de una fuga de información lo que es más que problemático desde el punto de vista desde el punto de vista de las garantías del proceso justo y también yo creo que debería ser investigado y determinado los responsables de esta fuga de información que al final de cuentas como decía todas estas fugas de información se dan contra del imputado y nunca a favor del imputado es parte de los problemas en que se puede encontrar la defensa frente a este tipo de situaciones y siempre es difícil por supuesto demostrar esa influencia sobre los jueces en el año 2013 se hizo una investigación sobre el tema de la prisión preventiva en relación con la influencia que podían tener diversos factores como la prensa como el temor a los procesos disciplinarios bueno ligado a eso se publicaron esos datos según la investigación sobre la prisión preventiva realizadas por Rosabra Chinchilla y Rosabra García y se demostraba más bien sorprendentemente el porcentaje altísimo de jueces que manifestaban eso claro no lo manifiestan en las resoluciones en la medida en que una resolución se debe entrever algún aspecto de eso pues habría que combatirla desde ese punto de vista el problema el problema es que muchas veces no se y usualmente no las van a expresar en las resoluciones igualmente en España en una investigación sobre la prisión preventiva en el año 2005 se mencionaba un 75% de los jueces y dice le importa que la prensa se tome en cuenta su asunto al momento de resolver y decían sí bueno sí tiene relevancia el tema es un problema bastante grande en relación con esto el 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 estatuto bueno las reglas con respecto al juez iberoamericano aprobado por los cortes supremas de justicia de iberoamérica sí mencionaban también en relación con el tema de la independencia judicial incluía también quebrantos a la independencia judicial a partir de la presión mediática con todo es un tema que todavía no ha sido desarrollado lo suficiente por la corte interamericana que solamente no lo ha tratado solo en algunos casos como caso Menoli versus Argentina o Granier versus Venezuela sí mencionaba algunas pequeñas referencias y la prensa debe ser debe realizar una investigación objetiva debe evitar los sensacionalismos en forma muy tibia mencionaba algunos aspectos de ese tipo digamos la corte interamericana lo que ha mencionado uno de los problemas que se dan en nuestros países sí ha dicho que las autoridades judiciales no pueden presentar al imputado como culpable bueno en relación con todas esas presentaciones que se dan mucho en nuestros países en donde se presenta los detenidos ante la prensa y en donde la corte interamericana algunos incluso vestidos de presos hay diferentes resoluciones de la corte interamericana en relación con ese tema en relación con las autoridades pero no con respecto al tema de la prensa esas pequeñas referencias en esos dos casos que mencionaba yo doctores que agradecer ahorita les vamos a poner una pequeña constancia de participación igual agradecer a través del centro de estudios especializados centro de estudio Hermes desde Guerrero igual de parte de la licenciada Nadia Bautista Nava y el juez Eber Nava les agradecemos su disponibilidad y su conocimiento que nos acaban de impartir muchas gracias a todas las personas que se conectaron y muchas gracias a todos bueno muchos saludos a usted bueno a Rafael mucho gusto de compartir en esta a pesar de que somos del mismo país creo que no hemos no habíamos compartido en alguna mesa durante nuestra vida que ya es larga como se puede apreciar a través incluso de la imagen virtual mi vida todavía más larga creo que la de Rafael y bueno muchas gracias a todos y todas por la atención muchas gracias a usted por invitarnos y de verdad he sido un fiel admirador de don Javier sus libros son de obligada lectura los códigos comentados son nuestro pan diario de cada día quienes tenemos en Costa Rica el ejercicio en las ciencias penales y es un lujo es un lujo de verdad tener la presencia de don Javier en este tipo de eventos como parte de ampliar los conocimientos que requerimos los abogados día a día en la actualización y nosotros decimos que para hacer una vacuna de la mala praxis legal muchas gracias a todos y buenas noches doctor aquí están el reconocimiento que les da también a ustedes el reconocimiento al doctor Rafael Rodríguez Salazar y también al doctor Javier Rodríguez muchas gracias por la disponibilidad gracias también por el tiempo y agradecido siempre con ustedes por todo lo que lo que nos comentan a través de Costa Rica a mandarles saludos a todos a David Lara a Kendall igual de la asociación muchísimas gracias a todos y pues les agradecemos y esperemos tenerlos en una segunda charla buenas noches a todos buenas noches a todos gracias a todos gracias 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 Gracias.